Revista Z Bueno, primero, ya las campañas pasaron, ¿no? Hay que reconocer que hay una persona con un perfil diferente y que desea hacer muchas cosas por la ciudad. Yo creo que deberíamos empezar por dos cosas. Deberíamos por la evaluación del plan de desarrollo que culmina y lo más importante, que nos pudiéramos sentar con él, quienes tenemos el estudio de presupuesto, para saber qué cosas les interesa que se modifiquen en la parte presupuestal y podamos adecuar este presupuesto donde quien lo va a ejecutar en el 2020 es el alcalde William Rau.